Sí, se aprobaron tres leyes referentes a la apicultura. Uno es, por una ley se fomenta la plantación de especies nativas, ¿no es cierto?, para alimento y para refugio a las abejas. Esta también está relacionada a la meliponicultura, las abejas nativas, también tiene injerencia con respecto a esta temática, ¿no es cierto? También hay una ley del fomento del consumo de la miel en la provincia. Nosotros sabemos que la miel de la provincia, hoy por hoy se vende todo en la provincia y que el mercado está insatisfecho, pero pensamos que a través de esta ley, ¿no es cierto?, que va a traccionar la producción, o sea, al generarse nuevos nichos de mercado y nueva demanda, creemos que también esto va a impulsar nuevas propuestas de trabajo y que va a haber más gente que se sume a la actividad. Porque también sabemos que los productores que están tienen la capacidad de aumentar la producción, pero muchas veces por diversos motivos no lo hacen y pensamos que esto también puede ser un incentivo para ello. Y también la ley prevé, dentro de la promoción del consumo, que los organismos públicos, las empresas del Estado, donde se sirven meriendas, ¿no es cierto?, o desayunos también tengan la miel, como los hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, ¿no es cierto?, que dentro de su menú de edulcorantes, que en sus mesas tengan también este producto misionero. Nosotros no nos tenemos que olvidar que la miel de misiones es un producto que es reconocido en diferentes eventos nacionales e internacionales y siempre sale premiada, ¿no es cierto?, las mieles oscuras de misiones. Entonces la calidad ya es reconocida en otros ámbitos. No es que lo decimos nosotros que producimos una miel de calidad, sino que también está reconocido por otros organismos. Y la otra ley que también salió, que es muy interesante, es el sistema de protección de los polinizadores, ¿no es cierto?, que nos permite, hoy por hoy sabemos que la miel de Yateí está incorporada en el Código Alimentario Nacional, pero las leyes de fauna nativa, ¿no es cierto?, no nos permitían criarlas como, como, criarlas para producir miel para la venta. Y ahora Misiones tiene una ley, ¿no es cierto?, que permite realizar la cría sustentable de estas abejas. Lo que se busca con esta ley es proteger las abejas a través del uso, porque ¿quién más que el meliponicultor para cuidar estas abejas que a su vez le podría ofrecer un producto que lo puede vender? Entonces también creemos que esta ley es importante también desde un punto de vista de protección de las abejas nativas Sinaíjón. Y esta ley también prevé la creación de meliponarios públicos, como ya tenemos en Capiobí, Puerto Rico, Campoviera, y ahora estamos haciendo el de posadas. Felizmente, con respecto a esto, tenemos que decir que Uruguay, siguiendo nuestra línea de trabajo acá en la provincia, hoy tiene su primer meliponario público. Esto es dentro del proyecto del PPD, replicando buenas prácticas en apicultura entre Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no es cierto?, dentro de ese proyecto, ellos también están replicando estas prácticas.